El plátano es una gran fuente de azúcares naturales, fibra, potasio, luteína, caroteno, colina, vitaminas solubles en agua y vitaminas solubles en grasa. ¿Qué es la vitamina B6? El plátano también nos aporta vitamina C. La vitamina C ayuda en la producción de colágeno que se encuentra en la piel, los cartílagos, los ligamentos y los tendones. También es compatible con el sistema inmunológico y ayuda en la cicatrización de heridas. El plátano también es una fuente de vitamina B2 o riboflavina. La vitamina B2 ayuda a convertir las grasas, las proteínas y los carbohidratos de tu dieta en energía. La riboflavina también ayuda al hígado en la desintoxicación de sustancias químicas. En los plátanos encontramos pequeñas cantidades de vitamina B9 o folato. El folato ayuda a tus células óseas y a prevenir la anemia. El plátano es un alimento rico en vitamina B3 o niacina. La niacina ayuda a nuestro cuerpo a producir las grasas necesarias y actúa como un cofactor en el metabolismo de proteínas, carbohidratos y grasas. El plátano también contiene tiamina o vitamina B1. La tiamina resulta ser un cofactor esencial en la conversión de los alimentos que consumen energía. También ayuda al cuerpo a fabricar el material genético necesario para producir nuevas células. Las vitaminas liposolubles A, E y K están presentes en pequeñas cantidades en los plátanos. Aunque los plátanos son un ingrediente saludable para tu dieta, esta fruta proporciona menos del 1% de la dosis diaria recomendada de vitaminas A, E y K. Otros alimentos son mejores si lo que buscas es tomar las cantidades diarias recomendadas de estas vitaminas liposolubles. Gracias por ver el video.